ay que número extraño aló aló si con quién hablo tenemos a tu esposo secuestrado si no apareces con cinco millones de pesos te lo matamos ay señor no no por favor no ya yo le consigo ese dinero como sea no le hagan daño a mi esposo por favor ay dios mío que no le hagan daño a mi esposo ay mira la hora que dice mi esposo no ha llegado a esa gente mala no le haya hecho nada que raro están los focos prendidos ay mi amor y tú qué haces ahí despierta tan tarde ay mi amor llegaste qué bueno cuéntame qué te hizo esa gente qué te pasó amor qué pasa de qué gente de qué me hablas me llamaron unos hombres diciéndome que lo tenían secuestrado y me obligaron que tenía que darles cinco millones de pesos si no te hacían daño como dice yo estaba trabajando no me digas que caíste en la trampa de esa gente te gastaste todos nuestros ahorros amor es que yo yo te llamé muchas veces nunca me contestaste dice como que te voy a contestar si tú sabes que la empresa no puedo recibir llamadas será que mi esposa es culpable de lo que hizo ustedes que habrían hecho en su lugar y y y y y en